Los WhatsApp que demuestran que Kate Middleton y Meghan Markle son íntimas amigas gracias a Archie De la mala relación que supuestamente se daba entre las cuñadísimas de la familia real británica se ha escrito mucho Se ha escrito de todo Se hablaba de rivalidad, de envidias, de diferente carácter Se llegó a decir que Kate Middleton y Meghan Markle apenas se dirigían la palabra Se comentó que Meghan convenció al príncipe Harry para mudarse de Buckingham Palace porque no quería vivir bajo el mismo techo que Kate Y hasta se afirmó que las cuñadas podrían incluso haber llegado a lograr que los hermanos Guillermo y Harry discutieran Se escribió sobre broncas y hasta sobre presuntos gritos en público La supuesta tensa relación entre la duquesa de Cambridge y la duquesa de sus ex ha llenado páginas y páginas de la prensa y de las redes Pero, ¿realmente era cierta esa supuesta enemistad? La casa real británica siempre negó que Kate y Meghan se llevaran mal Sea como fuere, parece que ahora la relación entre las cuñadísimas ha mejorado De hecho, parece que ha mejorado mucho, tanto que ahora se adoran Meghan y Kate se han convertido en grandes amigas y hasta en confidentes Y el artífice de esta maravillosa relación familiar no es ni más ni menos que Archie, el hijo de Meghan y Harry Al parecer antes del nacimiento de su primogénito, Meghan acudió a Kate para que le aconsejara sobre el parto y la maternidad Aquello marcó un antes y un después en la amistad entre las duquesas Kate fue una gran fuente de apoyo para Meghan en los días previos al nacimiento de Archie Y, a pesar de los informes de una ruptura, son familiares y tienen una amistad realmente encantadora Afirmó la escritora especializada en casas reales Caroline Durand en declaraciones a la revista Hello Pero la cosa no se queda en una encantadora amistad, se añade que, tras el nacimiento de Archie Kate y Meghan no paran de mandarse mensajes de Whatsapp sobre la maternidad, sobre sus hijos y sobre todo tipo de deconsejos y confidencias Hablan y se escriben mensajes de texto con regularidad, asegura la escritora Desde luego si hay un intenso intercambio de Whatsapp entre Kate y Meghan Eso demuestra que su relación es sinceramente amigable Pues, no es lo mismo mantener la sonrisa frente a unos fotógrafos cuando coinciden en un evento que, en su vida privada, querer voluntariamente estar continuamente en contacto Hoy en día, una fructífera conexión por Whatsapp se considera una de las mejores pruebas de amistad verdadera, eso dicen Y tal y como dice el refrán, bien está lo que bien termina Y si realmente la relación entre las cuñadísimas llegó a ser tan mala Es una gran noticia que haya sido un bebé, el pequeño Archie, quien haya logrado la reconciliación de las dos royals Que les dure la amistad, que siempre es menos agotadora que una mala relación Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.